Bueno, con el candidato a intendente Luis Hartman, bueno, resultados ya que no se pueden revertir, está perdiendo la elección del día de hoy, ¿no es cierto? Sí, 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 efectivamente ya son irreversibles los resultados, no sabemos bien los números todavía, pero sí sabemos de que la realidad dice que el cambio está por encima de nuestra lista y bueno, nobles obliga a reconocer y aceptar la decisión del pueblo y bueno, a seguir trabajando y desde el lugar que nos toque, trabajar en beneficio de la ciudad. Todo lo que sea bien para la ciudad, creo que bienvenido sea y eso está bueno, ¿no? Lo que uno nota es que por ahí no es que hicieron ustedes una mala campaña, una interna que cerró relativamente bien, salieron a militar los votos que eran necesarios, hubo un apoyo de y hacia el gobernador Bordet importante, pero bueno, obviamente Crespo en este momento por lo menos dice no al peronismo. Sí, 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 Crespo fue el que decidió y la mayoría de la gente optó por continuar con Cambiemos. La verdad es que también tenemos que agradecer a toda la gente que confió en nosotros y que nos votó, que fue un alto porcentaje también. Y sin duda tengo que agradecer profundamente a toda la militancia que tuve, a todo el equipo de trabajo, a cada uno de ellos que puso el hombro día a día para militar, dejando un montón de cosas por hacer en pos de lograr una elección y ser electo. En este caso, bueno, no nos tocó por una decisión del soberano que es el pueblo y decidió otra cosa, pero sin duda de que tenemos que estar contentos con lo que hicimos, resurgir una fuerza que estaba muy abatida y bueno, y hay que darle empuje y creo que esto es un empuje como para la próxima elección, quizás esto sirva para renovar, para buscar nuevas figuras incluso y Dios mediante trabajaremos en eso. Ahora habrá que evaluar después con exactitud qué fueron los resultados, cómo fueron, cómo se dieron y demás, pero ya la gente decidió, decidió por continuar y bueno, y nosotros aceptamos sin duda el resultado y aprovechamos también sin duda para felicitar al actual intendente y reelecto Darío Schneider, a todo su equipo y a toda su gente que lo acompañó y a todos los que pensé que hoy concurrieron a las urnas a votar porque me parece que ellos son los que terminan tomando la decisión, pero con la participación, acá no hubo nada raro ni nada por el estilo, así que perder de esta manera a uno lo hace sentir bien, acá no podemos hablar absolutamente de nada que pudo haber pasado en el transcurso de la elección y bueno, ahora vamos a acompañar a nuestra gente y estar, porque hay que estar en las buenas y en las malas, entonces me parece bueno no agachar la cabeza en estos momentos. La última, Luis, ¿sigues militando en el peronismo y buscando la revancha en algún momento de aquí en adelante, no es cierto? Mirá, yo lo que quiero y me encantaría que continúe un proyecto, yo siempre digo, no importa las figuras que vayan adelante, sino que vayan los proyectos, quizás no sea yo el que más adelante vaya como candidato, pero bueno, habrá que trabajar y habrá que ir haciendo resurgir figuras nuevas y que tengan ganas, que tengan ganas de militar, sin duda de que yo voy a seguir trabajando tanto en la militancia en el partido como en las instituciones, porque es algo que me apasiona, a mí me gusta trabajar para la gente y quiero hacerlo para ellos. Muchas gracias, Luis.